Sí, señores, como lo ven, este es el baño de una familia en el departamento de Sucre. En este lugar es donde se bañan y eso lo tenemos que erradicar para siempre, es nuestro proyecto. Miren la hermosura, lo que hay aquí. Bote por Isabel en Titanes Caracol, en la categoría Inclusión, Integración y Reconciliación. ¿Hasta cuándo? Hasta el 24 de julio. Aparece mi nombre, pero vamos a votar, realmente es por la Fundación Compasión y para cambiar la vida de nuestras familias campesinas. Estamos en la recta final, hay que votar a partir de ya, hasta el 24 de julio, todos los días. No me vaya a decir que es imposible, porque si usted no sabe, pregúntele al que sepa. Póngase pues las pilas. Tenemos que ganar Titanes Caracol, estamos en la recta final. Me vas a ayudar, pilas pues.